Estamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente en una transmisión de Charles de Libros en la Biblioteca Manuel José Otono. Y nuevamente estoy con Odiel. Odiel. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo dos semanas después de la última vez y para hablar una vez más sobre Stephen King, el maestro del terror. Ahora vamos a hablar por ahí de tres libros y esperando que después puedan ser más y seguir adentrándonos a este extenso mundo. Este extenso mundo de Stephen King, ¿no? Bueno, ya estamos en otra charla. Estamos esperando que se conecten y que nos dejen sus likes, sus comentarios una vez que nos vean por aquí aunque nos vean de manera diferida y empezar a mandar saludos a nuestros amigos de siempre a Francisco Asís, a Javier Guerra, a Luna, a Zoe, que hicieron una transmisión la semana pasada. Estuvo bastante buena, de un libro que leyó Zoe, una niña. Este, por ahí a Nadiesla. Estamos esperando que llegues a ver si nos estás viendo. Te toca traerles el café y las donas. Eso es. Ya pregunto por ti aquí el director de la biblioteca, ¿no? Ya está preguntando por ella. Este, ¿quién más nos falta? Saludar a Blanca, a Víctor, a Nia Nava, a Mónica Vidian, a Alma Indómita, a Víctor Davila. ¿Quién más nos falta? Espero que nadie nos falte. Si nadie nos falta, repórtense. Tú vas leyendo los comentarios porque yo no alcanzo a ver, ¿acorda? Sí, es Eva Luna. Sí. Eva Luna ya se ha visto. Eva Luna está al aire, bueno, está conectada. Ya está bien, ok. Bienvenida, Eva Luna. Bueno, entonces, vamos a hacerle como en las series de televisión. En el capítulo anterior hablamos de... Bueno, la vez pasada hicimos una descripción acerca del autor, lo que, digamos, los aspectos importantes en su vida, sus primeras obras, más que nada el estilo de Stephen King al escribir y un poco de sus principales obras. Nos centramos más en la cuestión del resplandor y su polémica con la película. Así es. Por ahí hablamos también de It, no mucho, pero hablamos de... Y sugerimos libros con los cuales ustedes pueden empezar si es que no lo han leído y algunas recomendaciones de acuerdos sobre los más famosos. ¿Qué esos libros que recomendaste? El primero fue qué, La Milla Verde. La Milla Verde fue... Bueno, básicamente es la historia de un condenado a muerte en los años 30, en los Estados Unidos. Es una historia que muestra las dificultades que enfrentan tanto los reos como los guardias. Y por ahí tiene un toque fantástico. Y es una historia muy bonita cuya adaptación cinematográfica se hizo en los noventas y es también muy famosa. Aquí en México se llamó Milagros Inesperados. El segundo libro que recomendé fue el de La Larga Marcha. Ese es un libro, el primero que escribió Stephen King, no es el primero que publicó, pero es de los primeros que le escribió. Y bueno, trata básicamente de una carrera que se hace cada cierto tiempo en un mundo distópico en el cual hay un ganador. De todos los demás, pues ahí ya verán su suerte si terminan decidiendo leer el libro. Es un libro muy corto, son alrededor de 250 páginas. De fácil lectura. Es de fácil lectura. Y el tercer libro que se recomendó fue el de Carrey, que es una de sus obras más famosas y fue la primera novela que se publicó. También es una obra pequeña, bueno, no es muy extensa, también fácil de leer. Pues sí tiene sus toques sobrenaturales. Ok, eso es, digamos, tu recomendación para iniciar al mundo de Stephen King. Son algunos. En eso nos fuimos esa vez. Y lo que quedó pendiente, que yo le pedí a Odiel, es que nos hablara sobre un libro de vampiros de Stephen King. Sí, bueno, sería uno del primero de los tres libros de los cuales esperamos hablar en esta ocasión. Es este, no sé si alcancé a ver. No lo traigo en físico porque se lo prestan a mí y pues ya saben cómo es esa dinámica. Ahorita es un libro un poco difícil de conseguir, aquí lo pueden ver mejor. Se llama El misterio de Salem's Lord. El misterio de Salem's Lord. En algunas partes también lo pueden encontrar como Laura del Muerto, que es como le pusieron en España. Y en algunos países sudamericanos, como en Chile. En Chile también se llama Laura del Muerto. Ajá, Laura del Muerto. Si es que no me equivoco, corrijanme los comentarios si por ahí se me fue. Este, o coloquialmente solo como Salem's Lord. Este es un libro que, bueno, es el segundo libro que publicó Stephen King en la década de los 70's, en 1975. Y con esta novela King quiso retomar un poco la esencia y la obra de Maestro Abraham Stockard, con su famosa obra de Drácula. Entonces está influenciado e inspirado de él. Sí, completamente, y de hecho lo ha dicho en múltiples ocasiones, que una vez, bueno, cuenta que le dijo a su esposa que qué hubiera pasado si Drácula se hubiera venido a vivir a los Estados Unidos, ¿no? En esta época, bueno, en su época, del siglo XX, en los 70's. Sí. Y bueno, de ahí surgió la idea de hacer una historia de vampiros, como están concebidos los vampiros, ¿no? Hasta los estereotipos que hoy en día tenemos. Ok. Bueno, es una historia que trata sobre un escritor. Precisamente se le da muy bien hablar de puros escritores. Hablar de escritores es clásico. Este, que en su niñez vive en un pueblo de Maine, que también es ficticio, cuyo nombre es Jerusalem Slot. Jerusalem Slot. Jerusalem Slot, de hecho este iba a ser el título del libro. La señal, pero aquí andamos. Estamos encantados. Sí. Entonces, habla de este escritor que en su niñez vivía en este pueblo. Y por ahí, cuando era niño, tuvo una experiencia traumática con una casa muy vieja, en la que, bueno, pues entre retos con sus amigos, ¿no? Haciendo travesuras, pues se decide meter a esta casa. Cuando era niño entonces vivió experiencias traumáticas, no encuentros directamente, pero sí como que quedó tocado, ¿no? Ok. Después se va del pueblo, ¿no? Hace su vida, hace su escritor, y cuando empieza a tener un poco de fama, vuelve a regresar a este pueblo para construir una historia, ¿no? Paralelamente, como él regresa al pueblo, comienza a haber desapariciones, ¿no? Desapariciones tanto de personas, comienzan a haber animales muertos, ¿no? Mal por estilo de los vampiros, ¿no? Sin su sangre, y comportamientos extraños en ciertos sectores, poblaciones. Los seres humanos y los animales los encuentran desangrados. O bien desaparecidos, ¿no? Principalmente es lo que se menciona en el libro. El libro trata de algunas diferentes temáticas, de acuerdo a cómo se va desarrollando la historia. Trata temas religiosos, ¿no? Bueno, la religión es muy importante en la obra, hasta el punto de que uno de sus personajes, bueno, además de ser clave en la obra, aparecen otras obras de Stephen King. Ok. ¿Cómo se llama el personaje? Se llama el padre Callahan. El padre Callahan. Callahan, ajá. Así es. Y por ahí también mete temas de sexualidad, ¿no? Por ahí problemas sociales que comúnmente se ven en los Estados Unidos. Ok. Entonces, lo que va a tratar es precisamente el tema de las vampiros, tal cual Bram Stoker nos lo describió. Pero es de una forma mucho más cercana a nosotros como lectores. Porque si bien la obra de Bram Stoker es un hito en la literatura del terror, se siente demasiado fantástico. No es en un castillo, en Europa, digamos que sí te da miedo, pero sabes que tú no estás en esa realidad, ¿no? Tú no puedes ir a un castillo, ¿no? Bueno, a los que puedan. Lo vemos a distancia, ¿no? Ajá. No tenemos un castillo como ese que nos menciona. Como tenebroso, ¿no? Por ahí, digamos, inaccesible, ¿no? Por aquí nosotros. Y aquí Stephen King traslada esta esencia de los vampiros, pero a un pueblo, ¿no? No se limita a un vampiro, sino lo extiende por ahí en lo que pueden ser casas, escuelas. Pero también se entiende su guarida, su casa, o...? Sí, en la vida cotidiana. Ok. Sí, entonces eso es la principal diferencia con la obra de Bram Stoker. O sea, le quita todo lo gótico de la novela de Bram Stoker. Sí, por ahí hay algunos tintes que todavía te hacen recordar, o sea, que te dan, bueno, que te hacen darte cuenta que se inspiró en la obra de Bram Stoker, pero lo traslada, digamos, a una realidad. A un presente, a un tiempo más cercano. Sí, bueno, además de la diferencia temporal, que es prácticamente un siglo de diferencia, también lo hace más hacia nosotros, ¿no? Como humanos que vivimos en nuestras casas, que vamos a la escuela, vamos al trabajo. O sea, ya no está todo el ambiente cerrado en un castillo, sino ya en la sociedad. Ok, pero aún así él sigue siendo un vampiro que no se refleja en los espejos, que tiene rechazas con ajo y unas cosas. Sí, todo eso. La cuestión de los crucifijos, ¿no? El agua bendita. Sí se queman con el sol y no brillan. Es una importante diferencia para el que todavía no le tiene fe. Qué bueno, esos todavía me gustan más. Sí, bueno. Se vuelven cenizas de, estados de ceniza. Sí. Bueno, entonces empieza a surgir esta dinámica en la que el protagonista, este escritor, pues comienza a notar este tipo de sucesos, que son las desapariciones y comportamientos extraños en ciertas personas, y se empieza a dar cuenta de que el pueblo realmente se está suscitando entre la vida y la muerte, pero no nada más entre que haya vivos o haya muertos, sino que trata lo que es estar vivo y lo que es estar muerto. Incluso por ahí toca temas de qué pasaría si estás en un punto medio, ¿no? Si estás medio vivo, medio muerto, si estás más vivo, si estás más muerto. Pero bueno, entonces, ¿se supone que los vampiros también eran muertos vivientes o solo esos son los zombies? Solo son los zombies, ¿no? Son los zombies, ajá. Son muertos vivientes. Por ahí son espectros que Stephen King te describe qué son y cómo actúan, no cuáles son, digamos, sus costumbres. Pero se centraliza más en explicarte cuál es el… o sea, qué es lo que implicaría estar muerto, ¿no? Y estar muerto en un plano en el que ya no te corresponde. ¿Estás presente? Exacto, porque por ejemplo, muchos dicen, sí, están muertos, pero están aquí con nosotros y parecería que están vivos, pero les decimos muertos, ¿no? Y dices, bueno, sí y no. ¿Comparten la misma dimensión que nosotros? No, y es uno de los asuntos más interesantes porque precisamente es lo que debate, o sea, si estás vivo o estás muerto y a qué plano perteneces. Y aquí es donde muchas cosas religiosas, tanto judíos, ¿no?, como cristianismo protestante que se protege en Estados Unidos, sobre todo, y con el protagonismo también de este padre, que llega a tener una de las escenas más por ahí aterradoras y más interesantes en el libro, te hace darte cuenta qué es estar vivo y qué es estar muerto, ¿no? O sea, porque digamos que ya hemos perdido un poco el miedo a los vampiros porque ya no nos sorprende tanto, ¿no? Ya es un clásico, ¿no? Sabemos que chocan sangre, ¿no? Que van por ahí y, pero, o sea, no, o sea, te dice todas las implicaciones de estar muerto, ¿no?, tanto socialmente en tu vida como vivo y se mete personalmente con muchas situaciones que, digamos que si tú te pones en esa situación en la que eso podría ser posible, ¿no?, este, dices, no, pues, este, es algo muy fuerte. O sea, sí hacen lo mismo que el conde de salir en la noche y socializar. Sí, de hecho, pues, también está la situación de que convierten a las personas en vampiros, ¿no? Ok. Este, por ahí también hay dos, este, adaptaciones, hay una, no me acuerdo si fue en los años noventas o en los años setentas y hubo otra en el 2004. Son dos adaptaciones, este, una fue serie, otra fue película, este, son buenas, obviamente tampoco abarcan lo que el libro te describe, pero en esas adaptaciones te puedes dar cuenta que se tratan de los clásicos vampiros, ¿no?, pero Stephen King te quiere dar miedo mostrándote las implicaciones de lo que sería ser un vampiro, ¿no?, este, no nada más estas cuestiones góticas sino también, este, cuestiones sociales, que es, también es muy importante porque dices, bueno, pues igual estaría chido ser un vampiro, ¿no? Bueno, ya en la época actual todo el mundo quiere ser un vampiro porque, aparte de que vives eternamente, tienes una fuerza, eres comunal y eres, este, brillas con el sol, con llamantes, ¿no? Ajá, pero aquí sí te hasta dicen, no, pues ser un vampiro tal vez pueda ser lo peor que no pueda pasar, ¿no? Todavía sigue considerándose como el monstruo, como un vampiro, como un monstruo, ¿no? Como ahora que ya no sabes, identificas el vampiro y ya está muy, muy bonito el vampiro, ya no es un monstruo como tal, ¿no? Sí, es un monstruo, bebida de sangre, incluso aquí son hasta vegetarianos los nuevos, ¿no? Sí, no, aquí son los vampiros, tal cual los concebimos, originalmente por decirlo de alguna manera, este, pero digamos que enano es como un monstruo cualquiera, sino, te dicen, ¿por qué es un monstruo? Porque el hecho de que esté muerto, pero esté en nuestro plano, tenga que ser aterrado, ¿qué implicaciones tiene eso, no? Porque, digamos, no es spoiler, pero en esta concepción de los vampiros, a la gente que se va convirtiendo, pues mientras siguen en este plano se va pudriendo, ¿no? El cuerpo se va pudriendo, ¿no? Sí, se van deteriorando en cualquier momento. Sí, como si fuera un zombi, ajá, pero, o sea, se siguen y esta cuestión de seguir, este, pues, toman sangre, ¿no? O sea, sí toman sangre y sí se rejuvenecen, como se supone. Por ahí hay cierta dinámica porque sí hay una diferencia entre lo que, entre lo que él considera, digamos, vampiros originales y vampiros convertidos, ¿no? O sea, también por ahí tiene esta dinámica, pero, o sea, no es lo principal del libro, sino las implicaciones sociales de eso. Eso suena bastante, bastante interesante ese. Sí. La vez pasada me interesó para... Dices que no es un libro que sea muy fácil de conseguir, ¿no? Sí, bueno, antes yo lo encontré en un bazar de segunda mano, en el centro, este, y fue fue cuando recientemente había empezado a leer Stephen King y solamente lo vi y como estaba en 20 pesos, pues, sí, compró. Por ahí lo presté y pues ya no me lo regresaron, no creo que me lo regresen. Y no, pues ya no aparecen las librerías, solo en plataformas digitales o en Amazon, ¿no? Que lo tengas que importarle a algún otro lado. O debe ser un poquito más caro. Bueno, o si tienen posibilidad de leer inglés, en inglés sí está disponible. ¿Sí? Sí. ¿En qué editorial lo maneja? ¿Tú en qué editorial lo tenías? Se llama Plaza de Janes. Plaza de Janes. Ok, porque, este, lo estuvo sacando la revista Proceso, ¿no? Sacó varios, ¿no lo sacó en esa? Este, no estoy seguro, pero creo que no. Ah, ok. Sacó una colección selecta de ciertas de sus obras, pero, pues, no, no de todas porque son demasiadas. Ah, son muchísimas. Ok, entonces, este, pues, esta es la invitación a leer. Invitación a Salem Slot, por lo regular aparece en esta portada, este, pero también puede aparecer. El misterio de Salem Slot. Pero también puede aparecer como un poquito más, una portada más oscura, ¿no? Por ahí una casa, pero sí. Ok, para terminar con este tema, las series y la película, ¿cómo se llaman igual? Sí, Salem Slot. Así. ¿Qué nos dicen ahí en qué nos están diciendo? Pues, Eva Luna nos manda saludos, hola, ¿cómo estás? Este, Kisu Ro, también nos manda saludos. Ok. Y Carlos Salinas nos da las buenas tardes, pues. Carlos Salinas, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por vernos. Entonces, este, dices que las series, ¿está buena la serie? ¿Está? Está entretenida. Está entretenida. Pero, bueno, digamos que también tiene ciertos, pues no decirlo errores, pero sí, no te atrapa tanto, ¿no? Igual con la película. El libro es bueno, no es de los mejores, en mi opinión, de Stephen King, pero es muy valioso por este mismo hecho de que, bueno, rescata la esencia de los vampiros y la rescata aún más en esta época, porque en 1975, pues todavía no estaba esta cuestión de los vampiros que brillan y todo lo demás, ¿no? No, todavía. Pero ya había un desfase importante. Empezaba por empezar en Rise, que escribió en 1976 la entrevista con el vampiro. Y esa, también le quita muchas cosas clásicas del vampiro, ¿no? Sí. Pero bueno, todavía súper rescatable. Pero bueno, en ese tiempo lo rescata y yo creo que para nosotros como lectores leerlo en este tiempo lo rescata aún más, ¿no? Y nos vuelve a adentrar en lo que son los vampiros y en por qué son los monstruos más famosos, ¿no? Todavía. Todavía. Muy bien, entonces está esa recomendación para... La recomendación del libro de El Misterio de Salem Slot. El Misterio de Salem Slot y por ahí la película y una serie. ¿No están en las nuevas plataformas, no sabes? No, la verdad que no sé. Habría que buscarlas, pero si aparecen en internet, si las googlean, así como Salem Slot película o serie, sale. Ok. Lo puedes ver. Eso es lo que voy a hacer yo. Ok, entonces de los vampiros nos vamos a pasar al clásico de... ¿Al clásico? Al clásico de It. De It. De It. Eso. O eso, ¿no? Esta es una de las portadas que más me gustan a mí. Son de las... Uy, ya viejitas. ¿Sí? Sí. Y este... Pero así. Vamos a hablar de ellas. Eso no trae al payaso en la portada. No, pero pues por ahí le da un aire ahí con el globo, ¿no? Y la alcantarilla. Sí, quienes no hemos visto ni la película, ni hemos leído el libro, de cualquier manera este... Sí. Nos refiere al payaso. Al payaso, sí. Ahora, bueno, esta obra es una de las más famosas porque es una de las mejores. En lo personal es mi favorita. Como novela en solitario, por decirlo así, como novela individual. Este... Es muy extensa. Generalmente el libro trae alrededor de mil quinientas páginas. Que cuando lo ven, pues yo no podría entender por qué espantará a algunos de que dicen... No, 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 no. Se espantan nada más de ver el... El tochote. Sí, de todo el volumen. Ok. Pero a pesar de eso, es un libro que desde el principio te atrapa. Tiene diferentes formas de narrar, lo cual es difícil que vaya intercalando de formas narrativas dentro del libro. Este... Cambia de estilos también, de repente. Ok. De repente te puedes sentir que estás en una novela policial, de repente puedes sentir que estás en una novela fantástica o en una novela de ciencia ficción. Entonces, este... Esa es una de las principales virtudes de este libro, que es este... que es muy versátil. Y no está narrado en un tiempo lineal, me decías. Sí. Es un libro que se divide en dos épocas. La obra sale a la luz en mil novecientos ochenta y seis, ochenta y cinco, por ahí. Y se centra en esa época. Pero también se centra en la época de mil novecientos cincuenta, alrededor de mil novecientos cincuenta y cinco, cincuenta y siete. Por ahí, ¿no? Este... El libro, además de ser muy diverso en sus formas narrativas y de estilos, este... También va intercalando entre estas épocas, lo cual es interesante. Digo, no sé cuántos libros que hayamos leído, pues haga esto mismo, ¿no? Este... Entonces, por ahí hay ciertas dinámicas entre que te cuentan un contexto, saltan otro completamente diferente, y al final de cuentas ves cómo todo va conectado y cómo todo va... Cómo hay un porqué. Cómo si fueran flashbacks, este... Recuerdos. Ok. Este... Que de alguna u otra forma te vas enterando qué es y por qué fue así. Todo dentro de ese mismo mundo. Uh-huh. Ok. Bueno. Porque aparte se trasladan a otro mundo, ¿no? Esos, este... Seres en algún momento en otro libro que nos decías las veces anterior. Sí, bueno, la historia de It se centra en un pueblo llamado Derry. Es un pueblo ficticio que va por Stephen King, que está en el estado de Maine, donde todo ocurre. ¿Qué pasa en Maine? Donde todo ocurre en sus novelas. Este... Y todo sucede ahí, en diferentes partes del pueblo, pero todo sucede ahí. Le comentaba aquí a Daniel que este... Algunos de esos personajes salen en otras, este... en otras obras de Stephen King, pero no son tan relevantes, ¿no? O sea, solo los más eficaces o los que cachen, este... ¿Quiénes son? Van a estar leyendo otra obra y van a decir, ah, este salió en... en el libro de It, ¿no? Ok. Este... Y por ahí el It mismo sale en, este... en otras novelas, ¿no? Pero parece por ahí de repente así como... escondido o... o sí, sí, ¿sabes qué es? Se aparece como... como villano, bueno, un antagonista, en la saga de la Torre Oscura. La Torre Oscura. Que igual la comentamos la vez pasada. Que es una... Esa sí es extensa, ¿no? Que es una saga extensa, no... uno podría pensar que por los siete libros, bueno, son bastantes libros, pero detrás de esos siete libros, ocho libros, este... pues hay un mundo que explorar, ¿no? ¿Qué? Para poder entenderla... entenderla de mejor manera. E It es uno de esos libros que hay que leer para entender la Torre Oscura. Sí, es básico It. Hay que leerlo para conocer, por ahí nos dice Nathael Santacruz, dice que es su favorito. Por ahí Eva Luna nos dice, yo no sabía que la película de Cuenta Conmigo es de un libro de... del cuerpo. Ah, eso lo platicamos la vez anterior. Sí. Ahorita lo platicamos, este... entonces, cuéntanos más por qué me interesa saber que no es un libro sobre un payaso. Ah, ok, bueno, la cuestión con el payaso es, pues, por la miniserie de los noventas, que es la que todos conocemos, de eso lo presentaron, creo, aquí en el Canal 5 como eso, el payaso maldito o el payaso diabólico o algo así. Ah, ya sí. Todavía me acuerdo de los comerciales, que ha estado en miedo. Yo nunca lo vi. Este... en la miniserie y en las películas que salieron hace dos años, hace año y medio, aproximadamente, y la que va a salir este año, en septiembre, este... presentan principalmente al payaso porque digamos que es la forma más fácil en la cual representará a It. No, eso. Ok. Pero en el libro realmente, aunque sí aparece de esa forma, y cuando aparece de esa forma es clave en el libro, este... no permanece como tal. Este... Entonces, yo lo que estoy entendiendo es... bueno, para no ser spoiler, eso no es nada más un payaso. No es un payaso. Este... la vez pasada comentábamos que, bueno, si han visto ustedes Harry Potter o han leído este... alguno de esos libros, principalmente en el tomo 3, la tercera película, hay una escena por ahí en la que los estudiantes comienzan, están en su clase de las artes oscuras, bueno, defensa contra las artes oscuras, y este... y el profesor les presenta una criatura que se transforma en sus miedos, ¿no? Y ellos por ahí la tienen que ridiculizar y todo lo demás, pero... pero es un poco ese... ese concepto, ¿no? De un ser que... que es capaz de transformarse en los peores miedos de las personas. De cada uno, de cada individuo. De cada uno, o sea, personalizado. Ajá. Ajá. Entonces, este... en el libro sucede, por ahí el... y te aparece mucho como un hombre lobo, ¿no? Sí. Aparece como una momia, como un leproso, ¿no? Ok. Y aparece de diversas formas, ¿no? Pero eso es en el libro. En el libro y también en la película de la miniserie. Este... por ejemplo, en las películas... en la película más reciente que salió, aunque no le... tampoco le llegue tanto al libro, este... sí muestra algunas de las facetas de Steve King. En el... en la película aparece por ahí como... como una pintura terrorífica, ¿no? Que le asusta a uno de los chicos. Aparece igual como un leproso también. Aparece como... como sangre, ¿no? Porque hay una chica ahí que le da miedo a eso. Ok. Este... y aparece de diversas formas. O sea, si a la chica le da miedo a la sangre, ver sangre, se le aparece como... Sí. O sea, un ente de sangre o... Pues, no digamos un ente de sangre, pero digamos que la escena de la película, bueno, para los que no la hayan visto, bueno, yo no creo que sea spoiler porque salen los trailers o sea, esa escena, está la chica en el baño y de repente, pues, se... del lavabo comienza a brotar mucha sangre, ¿no? O sea, sí, la baña de sangre, ¿no? Ok, ok. Entonces, sí, o sea, no nada más es una forma física de un ente que te puedes contar como un hombre lobo o algo así, o un payaso, ok. Este, sino que también se puede transformar en situaciones. Y es por esta misma razón que los chicos en la novela lo llaman IT o ESO. Eso. Porque no se sabe qué forma tiene, no se sabe qué es. Ah, que IT. No. Por ahí en la novela los chicos van descubriendo el origen de IT, el origen de ESO. Este, se sabe que IT tiene un antagonista tan poderoso como él, este, que ayuda a los chicos, ¿no? Este, y es una historia muy interesante, te atrapa desde el primer capítulo y este, y trata diversos temas, principalmente temas, este, sociales, al principio. Eh, trata temas como, eh, el racismo, ¿no? Eh, como la misoginia, eh, diversos, este, temas religiosos, ¿no? La sexualidad, eh, y bueno, es un libro realmente con, eh, con escenas muy fuertes. Ajá. Eh, tanto, bueno, descripción, ¿no? Como, eh, sentimentalmente, ¿no? Este, yo cuando lo leí la primera vez tenía... 15 años, cuando lo terminé de leer, porque ya lo, ya lo he empezado, pero poco, por el tachote del libro que es este, no lo terminé hasta cuando tenía 15 años. Este, fue uno de los pocos libros que me ha hecho llorar. ¿Llorar? Llorar. Ajá. Bueno, también depende mucho de cómo seamos, ¿no? Claro. Que cada día, pero sí es una obra muy... Conozco gente que no llora ni porque le den una patada en las espinillas, ¿no? Claro, este... Entonces, IT es una obra muy completa, muy variada. Eh, sí da miedo en muchas partes. Ok. Este, pero no nada más por cuestiones sobrenaturales, sino por, eh, porque se mete personalmente con los personajes, ¿no? Y muchos de esos personajes, eh, sus situaciones posiblemente las hayamos vivido en algún momento de nuestras vidas, ¿no? O sea, si te puedes identificar, ¿no? Te puedes identificar muy fácilmente o son situaciones, eh, que te las describe también Stephen King, que, eh, basta, parece que las estuvieras viviendo tú mismo, ¿no? Y todo, la empatía, el rencor, la felicidad, el odio, la tristeza, el miedo, te lo transmite directamente. Ok. Y eso es uno de los grandes aciertos de la novela de IT, ¿no? Eh, por ahí, bueno, no vamos a dar spoilers, pero IT tiene diferentes, este, estilos, principalmente lo que es, este, ciencia ficción, eh, también es fantástico en ciertas, en ciertas, este, en ciertos pasajes, cuando se habla del origen de IT, eh, digamos, la parte más, este, o fumada, por decirlo de alguna manera. Ok. Esa fantasiosa. Sí, sí, es demasiado fantasiosa porque desde el, desde que empiezas a leer el libro, eh, lo atarrican mucho a la realidad, ¿no? Es decir, eh, te van contando la vida de estos chicos en un pueblo, ¿no? Como cualquiera de nosotros la podría tener. Ajá. Y ya cuando empiecen a desarrollar esta lucha con el payaso, ¿no? Este, tanto en la época cuando ellos eran niños como cuando son adultos, este, te van explicando de dónde viene y qué es, y exactamente, pero no te lo describen físicamente, ¿no? Entonces, por ahí también te dejan volar a la imaginación, este. O sea, nunca, nunca se sabe lo que platicábamos anteriormente, que no, no se sabe como cuando Lovecraft nos describe a sus monstruos. Ajá. Sí, sí, aquí, aquí no, este, te describen en qué se convierten, de acuerdo a los míos de las situaciones, pero realmente la forma, este, nadie la sabe, lo más cercano, por ahí si te lo explican, pero no lo voy a decir, por ahí léanlo o investiguen, si es que no quieren leer el libro, lo cual no les recomiendo. Bueno, vamos a hacer un programa de spoilers, por si, si votan y lo hacemos, para que no vean nada, ni vean nada, ya que son muy flojos. O si no les importan los spoilers, pues por ahí se podrían meter también, ¿no? Sí. Este, pero sí, este, Stephen King es una obra muy recomendada, no para iniciar, porque es muy larga, y puede cansar mucho. Bueno, pero tú la leíste a los 15 años, así que... El estilo bueno sí, porque yo no sabía con cuál empezar y con cuál no empezar, ¿no? O sea, un chico de 15 años, este, dice, bueno, pues voy a leer ese, porque no era que me interesa el Stephen King, sino la obra como tal, ¿no? Porque, por la película, o porque... La fama que tiene. Porque, ajá, o por ejemplo a mí el payaso, el diseño del payaso de la película de hace mucho tiempo, me daba realmente miedo y yo tenía pesadillas con él, y me acuerdo que un día dije, bueno, lo voy a leer a ver qué tal, ¿no? Entonces, este... Enfrentar tus miedos. Este, o sea, fíjense, yo lo empecé a leer alrededor de los 11 años, más o menos, y pues sí, me tardé cuatro años por ahí en acabarlo precisamente porque es un libro muy largo. Entre que te animabas y no. Entre que me animaba y no. Sí lo pueden empezar, yo creo que si los atrapa desde el primer momento, se van a fascinar. Dices que es un libro que te atrapa, ¿no? Es un libro que te atrapa. No tienen esas densidades que tienes que pelear con. Sí. Cuando lo retomé a los 15 años, lo volví a leer desde cero y lo terminé en tres semanas. Entonces, este, pues sí. No es difícil de leer realmente. Es como estar viendo una película, ¿no? En tu cabeza. Porque Ser Finking te describe tanto los lugares, las personas, qué están haciendo, qué no están haciendo, qué piensan, qué no piensan. Entonces, este, se vuelve algo muy gráfico en tu mente. Bueno, por lo menos así fue conmigo. Ok. Entonces, es un libro que, a pesar de ser tan descriptivo, es muy emocionante, sí. Hay que nos comente, Natal, que es su libro favorito, si también piensa lo mismo, que es como ver una película. Por ahí, este, Pilar Becerra nos manda saludos desde Tijuana y dice que su libro favorito de este Finking es Alba Esplandor. Ah, muy bien, saludos hasta Tijuana. Ahí, este, Eva Luna nuevamente nos escribe, dice, La Torre Oscura, la plataforma de moda en películas y series, este febrero de 2019. Sí. ¿Ah, sí? Sí, salió una película precisamente hace año y medio. La Torre Oscura va a empezar. Cuando salió la película de It, alrededor de un mes antes, salió la película de La Torre Oscura. Ok. Que yo la fui a ver, nada más para ver qué hacían. Este, pero a mí... Sí, 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 vi anunciado La Torre Oscura, pero no, no... Sale este, este actor se llama Idris Elba, este actor que sale en las películas de Thor, como el guardián de la puerta, el que tiene los cuernos, de color. No. Sale en las películas de Thor. Sí. Y por ahí salen otras, pero sigue... Ah, de Thor, no, no, de Thor no he visto nada. Sí. De cómics no he visto. Bueno, por ahí los que identifiquen la película ya sabrán quién es. Sí. Este, a mí me decepcionó mucho, pero tampoco esperaba demasiado. Porque una obra tan extensa como La Torre Oscura... Siete tomos, dices, ¿no? Sí, ponerlo en una película por ahí... Dos horas, tres horas. Por ahí salen cosas interesantes que, bueno, yo las pude captar porque ya leí la saga. O sea, es como El Señor de los Anillos, tienes que leer los libros para medio entenderle a las sagas. Ajá, pero por ahí El Señor de los Anillos, digamos, cualquiera que no haya leído los libros va a ver las películas. Se chuca la película tranquila. Ajá. Y está bien, pero aquí no sucedió así, ¿no? Ok. Este, aún así, pues, véanla para que opinen. Bueno, noticia, mañana es febrero, entonces mañana podemos checar esa plataforma de moda. Sí, pero sí, regresando a la novela de Il, pues sí, es una gran novela que todos los que vayan a leer Stephen King tienen que leer. Este, pero, bueno, yo no recomiendo que le empiecen, principalmente si no están acostumbrados al estilo descriptivo. Ok. Esas que es muy descriptivo. Es muy descriptivo. En diferentes situaciones. Incluso hay unas que realmente te llegan, no a dar miedo, pero a ser perturbar. O sea, realmente tú lo lees y dices, ay, estoy leyendo, ¿no? Y dices, este, y es parte del libro, o sea, es parte de todas las emociones que hay en el libro. O sea, porque no nada más sentimos miedo, sino también sentimos asco. Sentimos, este, diferentes tipos de cosas, ¿no? Ok, muchas sensaciones. Que por ahí nos llegan a perturbar y es uno de los más grandes aciertos de la novela de Il, vale la pena leerlo. Ok. Este, el payaso sale alrededor de tres, cuatro veces. Ah, entonces no voy a leer, pensé que era sobre un payaso. Pero no, 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 no. Es bueno que me espanto siempre. El payaso es algo muy secundario en el libro. Realmente la esencia del libro es algo completamente diferente a lo que nos han puesto en las películas, en la miniserie. Ok. Este, entonces sí, vayan y leanlo porque vale mucho la pena. Y, y si les gusta, este, les, les van a gustar otras de sus obras. Ok. Pues ahí está la recomendación para leer eso, eso y quitarse esa idea. Esa idea. Esa mala idea de que es una novela, una historia sobre un payaso asesino, ¿no? Sí. Porque sí tiene razón, sí, le dan un mencimiento siempre como el payaso, eso es el payaso asesino. Sí. A mí me gustan los payasos, sí. Bueno, los de ahora ya son más payasos, ¿no? No, pues yo creo que hay muchos desde que salió la serie, ya nos gustan menos los payasos, ¿no? Ok. Seguramente. Seguramente. Bueno, entonces, tenemos el maestro Berna, a ver, acá le denme bien el apellido. Pero, o sea, uy, es un apellido, dice, Sanhue López. Sí, es un maestro de Oetepec. Maestro de Oetepec. Disculpa si estoy pronunciando mal su apellido. Sí, no los podemos pronunciar, este, gracias por vernos. Y, ok, entonces, ahí están ya dos libros que son indispensables, bueno, indispensables eso, ¿no? Sí. Para abundar en la obra y querías hablarnos de otro libro. Sí, es otro libro que no es muy conocido entre el público en general, este, pero vale la pena leerlo, es un libro fantástico, este, que también se relaciona con eventos de la Torra Oscura. Ok. Es un libro escrito en la década de los ochentas. No es un libro muy largo, son alrededor de doscientas, cincuenta páginas, más o menos lo que, lo que dura ahí, este, Carrey. Carrey es rapidísimo, ¿no? Sí. Te la lees muy rápido. Es este libro. Uy, por ahí no se ve. ¿Qué se llama? A ver, déjalo, bajo el brillo. Bajo el brillo, no el charolazo. Uy, por ahí se llama Los ojos del dragón. Los ojos del dragón. Así es. Dices que es una novela fantástica, ¿no? Y es más... Sí, es fantástica porque se desarrolla en algo muy parecido a lo que es la Tierra Media, ¿no? La Tierra Media de Tolkien. De Tolkien. Pero realmente carece de muchos de sus componentes. Es decir, ahí no hay, este, no hay elfos, no hay, este, pues hobbits, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas, este, o por lo menos no te las describen. Pero sí te da a entender que es un reino en la Edad Media, pero en un mundo que no se muestra, ¿no? Ok. En el que, bueno, existe un reino en el cual cuenta la historia de dos hermanos que pelean por el poder de ese reino, ¿no? Ok. Son dos hermanos que, bueno, que, bueno, el mayor se convierte en reto de la muerte de su padre. Y son hermanos cuyas personalidades son completamente diferentes, ¿no? Este, por ahí hay un antagonista que, bueno, es el villano del libro, el cual es muy importante porque, además de salir aquí, aparece en otras, este, obras de Stephen King, es muy importante. Por ahí los que conozcan a Stephen King y La Torre Oscura, este, lo van a reconocer, este, y es un villano que se cambia de nombres, ¿no? Porque es como un hechicero, ¿no? Es como un mago, pero con una personalidad diabólica, ¿no? ¿Por qué? Es una, es alguien malo y es alguien peligroso. Ah, sí, sí es verdaderamente malo. Sí. Es un brujo, un hechicero. Es un hechicero, por ahí, digamos que es de las descripciones que más le quedarían. Este, pero sí aparece, este, aquí, este, tiene otro nombre, pero en otras obras se llama Randall Flagg. ¿Randall Flagg? Randall Flagg. Randall Flagg. Flagg. Aparece en otras, en otros libros como Apocalipsis. Ya se le parece un poco a Gandalf. No, estará tomando alguna inspiración del buen... Pues, pues, quién sabe. Pero sí, aparece en libros como Apocalipsis, que también es un tochote y lo traje la vez pasada. Este, sale en la Torre Oscura y por ahí en otras novelas, ¿no? Este, con diferentes nombres. Entonces, si es una versión de Stephen King a lo Tolkien, ¿no hay comparación? Bueno, digamos que mencionar a Tolkien dentro de esta novela solo es como para dar la idea de que se desarrolla en una Tierra Media, ¿no? Este, con reinos, ¿no? Y con... La fantasía completa. Con la fantasía. Porque por ahí también mencionan, nunca aparecen criaturas, pero las mencionan, este, como los dragones, ¿no? O sea, por ahí. Pero se trata más bien de una historia entre hermanos y entre cómo pelean por el trono, ¿no? Pero es una historia muy conmovedora, es una historia muy, este, muy interesante y que te atrapa también desde el primer momento. No es difícil de leer tampoco. No es tan descriptivo como los otros libros. ¿Ahí no nos vamos a encontrar, este, entes que nos hagan pensar como en eso? No. No, porque aquí el villano es este hechicero, que se hace de las suyas y es como un poco la dinámica con el, este, como entre Caín y Abel, entre lucha de hermanos y cosas así que llegan a pasar. Luchas de poderes. Ajá, es una lucha de poder entre hermanos. Ok. Este, y por ahí también, este, hay ciertos, este, tintes de escape de prisiones, ¿no? Es decir, este, muchos, es un libro que tú lo lees y en un principio tal vez no te pueda parecer tan interesante, pero si tú lo sigues leyendo te das cuenta de que es una historia muy completa para tratar tan pocos personajes, ¿no? Pocos personajes para una serie muy completa. Ajá, ok. Y además, este... ¿De ese no tenemos película? No, no han dicho. No, no, bueno, que yo sepa no hay, por lo mismo igual no es una obra muy famosa, pero aquí, para los que vayan a leer el libro y vayan a continuar leyendo Stephen King, el principal personaje es el villano. Ah, ok. Sí. El villano es el rey. Totalmente. Y de hecho, este, por ahí también hay algunos guiños. ¿Y el villano te causa empatía? ¿Les provoca empatía? Sí, sí hay momentos empáticos con él porque pasas mucho tiempo con él en el libro, ¿no? Te lo describen, te describen cuáles son sus intenciones, por qué hace las cosas, pero al mismo tiempo también hay mucho misterio en él. O sea, no sabes cuál es el trasfondo de lo que estás haciendo, ¿no? Es decir, en el contexto del reino, en este caso, tú sabes por qué hace las cosas. Quiere el poder, ¿no? Sí. Pero también te dan a entender que quiere algo más que eso, pero no te dicen que es, ¿no? Y entonces, por ahí... Eso lo vas descubriendo. Lo vas descubriendo y además, este, te da la pauta porque en el mismo libro te hacen entender que este villano está en otras obras, ¿no? Ok. Sí, entonces, este, es un buen libro para comenzar en el mundo, también en el mundo de Stephen King, saber que él no es nada más escribir terror, como nos lo pintan, como nos lo han descrito como el genio del terror, el maestro del terror, ¿no? Sí. Por ahí, ahí nos siguen escribiendo, está, ¿qué dice? Jim Teotipilco, dice saludos desde... Teotipilco, ha de ser gimnasio, ¿no? Sí, Jim. Alma Indómita dice saludos chicos, muy buena charla, he leído muy poco King, pero en su género es realmente bueno. Y Alejandra Hernández se acaba de... Hola, bienvenida Alejandra Hernández, bienvenidos a, este, a conocer un poco del mundo de Stephen King, que esa es la idea de este tipo de charlas, comentar, siempre encontramos a alguien que, que, ¿cómo se puede decir? Eres muy fan de Stephen King, eres un adicto de Stephen King, un gran seguidor de Stephen King. Pues, alguna vez lo fui, fui realmente no pasado, bueno, yo no suelo leer tanto, no es mi actividad favorita, pero, o sea, es decir, bueno, pero sí me gusta leer, y cuando leo, bueno, antes, cuando leía, solo leía Stephen King, realmente sí me atrapó y, pero ya después, este, como que, pues sí, si lees mucho a un autor, pues como que te vas cansando por ahí. Sí, o sea, siempre te pasa eso, te atrae, a mí, a mí me ocurre que encuentro un autor, y este, y si te lees dos, tres libros, ya después encuentras muchas similitudes y dices, no, vamos a, vamos a cambiar de... por ejemplo, por ejemplo, ahí Nahuel Santa Cruz, perdón, Nathael, discúlpame, este, dice muy bueno el lugar de flag en esa historia. Entonces, por ejemplo, él, él conoce por ahí la historia, pero sí. Ok, sí, lo mencionó Gabriel Santa Cruz, que era su favorito, entonces, qué bueno que estás aquí, este, estás cordialmente invitado también a venir a platicar con nosotros, y todavía queremos hacer una tercera charla en algunas semanas, este, porque sí, si es muy, muy extenso, y a lo mejor, este, nos detemos ya más con buscar toda la filmografía que hay, o series, sobre, sobre libros basados en libros de Stephen King, ¿no? Sí. Podría ser. Por ahí en Netflix hay algunas, algunas películas que fueron basadas en cuentos. Es, por ejemplo, nos preguntó hace rato, está ahí, va, acerca de el cuerpo, ¿no? Sí, ahí, por ahí, este, Stan Byrne está basada en, en esa historia, y hay otras, muchas historias muy buenas de Stephen King, no nada más, este, que están basadas en libros con el mismo nombre, sino también, este, son retomadas de cuentos dentro de antologías. Un ejemplo sería, hay una película que actualmente está en Netflix, sale... ¿Cuál es? Sale este actor famosísimo, muy bueno, que se llama Morgan Freeman, este, aquí en México le pusieron Sueños de Fuga. Sueños de Fuga. Ajá. Está en Netflix, aquí lo pueden ver un poco, se llama Sueños de Fuga, lo pueden buscar y lo pueden ver, ya, lo acaban de agregar hace no mucho tiempo, este, este es un, esta es una película de hace 20 años, salió en 1994 y la protagonizan Morgan Freeman y, este, Tim Robbins, ¿no? Ok. Este, no recuerdo si la vi, a ver, lee la, la, este, la sinopsis pequeña que tiene ahí. Bueno, el, la sinopsis dice, en esta adaptación de la novela de Stephen King, Andy Dufresne es acusado de asesinato y enviado a la cárcel de Shawshank, donde se hará amigo de Red, que en este caso es, este, Morgan Freeman, uno de los reos, ¿no? Esa es la pequeña descripción que te hacen. No la he visto. Pero, bueno, no está basada en una novela como tal, sino es un cuento que se llama Rita Haywood y la redención de Shawshank, ¿no? Shawshank es el nombre de la prisión, ¿no? Y trata de la historia de un hombre que es, este, encerrado injustamente y escomendado a cadena perpetua, ¿no? No es un libro, precisamente, de terror como tal, aunque sí hay ciertas partes que te dan miedo porque, pues te hace, te hace ponerte a los zapatos de alguien que es condenado a cadena perpetua, ¿no? En una cárcel. ¿Siendo inocente? Siendo inocente. Eso es terrible. Y, este, pero también, pero también se dan, este, situaciones que te dan risa, ¿no? Situaciones que amenizan la película y el cuento, este, es una historia muy bonita. ¿Y si está muy apegada al libro? Bueno, sí, bueno, como es un cuento corto, este, hasta podría decir que la novela por ahí mete algunas otras cosas que el cuento no tiene, pero que son muy acertadas. Es una muy buena película, este, por ahí, este, compitió por el Oscar en el año, en el que, en el que salió y estuvo a punto de ganar, de no ser, por Forrest Gump. Ah, legal, Forrest Gump. En mi opinión, esta es mejor película que Forrest Gump, este, y sí, es una recomendación, si no la han visto, vayan y véanla, este, les va a, les va a gustar. Antes que la quiten de ahí, de Netflix. Tienen tiempo porque la acaban de agregar. Ok, yo eso no la, no recuerdo, necesito verla, a veces cuando empiezo a ver una película, ya me acuerdo, porque incluso antes cuando ibas a rentar películas, la rentaba, ya que la ponía cinco minutos, decía, ah, ya la vi. Entonces, mi memoria de repente, a ver, ¿sabes qué dice por ahí, este? Sí, ahí en Jim nos dice, seudónimo de Gaviota y el mar, mi primer poema, yo frágil y sensible, que siempre quiere volar, tú serán y tranquilo, cual la mar. ¿De qué nos está hablando? Ok. Y Gabriela Santa Cruz, nos manda saludos. Hola. Hola, Gabriela, qué bueno que te conectas. Sí, esa es una recomendación. Ok. La otra que ya les habíamos recomendado se llama La Milla Verde o Milagros Inesperados. Milagros Inesperados. Sale la protagonista en Tom Hanks. ¿Sabes que está agua también en Netflix? No, no está en Netflix, pero sí la pueden encontrar fácilmente en internet. Ok. Eso, concluyendo. La protagonista en Tom Hanks, Forrest Gump, y un actor que ya falleció, se llama Michael Clark Duncan, fue un actor que lo identifican porque era alguien muy alto, de más de dos metros, muy corpulento, hombre de color, igual trata en una cárcel, pero en lugar de ser cadena perpetua, ahí están condenados a muerte, ¿no? Y es una historia también muy fuerte. O sea, la platicamos en la primer charla, ahí pueden buscar, la primer charla de Stephen King, y ahí viene también esa parte, ¿no? Sí, y véanla porque es una gran película y es de las mejor adaptadas de sus novelas. Lo que dices que está muy bien adaptada. Bueno, pues creo que hasta aquí la dejamos el día de hoy, con esta charla 2 sobre Stephen King. ¿Qué dice? Ahí Eva Luna nos dice, Milagros Inesperados, muy buena. Ok. Yo no la he visto, tengo que verla. Sí. Por eso, tenemos que hacer una donde pongamos todo lo que estamos pendientes por ver. Y bueno, aquí ya nos viene a correr el director de la biblioteca, decirnos que el tiempo se acaba. No, no, al contrario. ¿Cuál es el tema? Stephen King. Ah, en la segunda parte de Stephen King. Ay, qué horror. Le da miedo, por eso no está en frente a las cámaras el día de hoy aquí. Jorge Sojo, director de la biblioteca. Entonces, por aquí estaremos nuevamente. A todos los invitamos a ver esa tercera charla que tendremos en unas semanas, vamos a poner de acuerdo, para hablar nuevamente de él. No, ya se nos dejó el tiempo ya por lo que teníamos planeado. Jorge, entonces, pues muchas gracias a todos. A ver, denos like, ya que están conectados ahí, que se vean, que sean los corazoncitos. ¿Qué dice? Nos manda saludos. A Jorge. Jorge, te manda saludos. Eva Luna. Eva Luna. Saludos, Eva. ¿A quién estabas esperando? Saludos, ¿a quién estabas esperando? A Eva Luna. ¿Y a quién más? Y a Doña Rusa. Doña Nadiesda, te estaban esperando aquí, no llegaste a la invitación al baile. Sí. Al salón en Los Ángeles, ¿a qué era? La iba a llevar a bailar Charleston. Charleston. Al bella época. Al bella época, así que vete buscando tu outfit, ya llegan los likes, qué bueno, bienvenidos a esos likes, gracias a esos corazoncitos. ¿Y qué dice? Acuérdate que yo no alcanzo a leer hasta allá. Dice Carlos Salinas, muchas gracias y saludos. ¿Carlos Salinas de Botari? No creo. Carlos Salinas. Solo Carlos Salinas. Ay, qué susto, eso está peor que Stephen King, ya me voy. Nosotros también, ya nos vamos. Hasta luego. Odiel, pues muchas gracias. Gracias a ti por invitarme otra vez y esperamos hablar nuevamente sobre este autor también. Por supuesto, están invitados, si alguien quiere venir a platicar con nosotros también sus experiencias, este, Natail, Nataniel, perdón, no se olvide, pero sé que... Natail. Natail, ¿no? Entonces, estás invitado aquí a venir a platicar con nosotros y quien quiera venir a platicar con nosotros, este es un foro abierto y están cordialmente invitados. Bueno, pues el día de hoy nos despedimos, muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.